Los resultados, una vez finalizada la convocatoria, se han presentado 27 proyectos para reparar equipos por un monto total de algo más de 1.300.000 pesos. La Secretaría aporta aproximadamente 1.000.000 de pesos y entre las facultades y los propios PPI, o proyectos y programas de investigación, aportan los otros 300.000, un poquito más de 300.000. Hay que recordar que la Secretaría había dispuesto a aportar hasta 1.300.000, se ha dado la característica en esta convocatoria de que se han presentado proyectos que no alcanzan a ocupar el presupuesto total que la Secretaría había dispuesto y por tanto estaremos en condiciones de hacernos cargo cuando terminen de ejecutarse los proyectos estos de reparación de equipamiento de algunos pequeños desfasajes que puedan surgir por retrasos cambiarios o cambios que haya en la cotización de las monedas extranjeras. Básicamente son tres las facultades que han presentado propuestas, son las facultades de Agronomía Veterinaria, Ciencias Exactas e Ingeniería. ¿Se estará realizando un proceso de evaluación? ¿Cómo continúan los pasos para ejecutar esto? No, solamente no vamos a hacer una evaluación dado que no se ha llegado a cubrir el monto total de contraparte que la Secretaría había dispuesto, entonces no es necesario hacer una evaluación, solamente determinaremos que se cumpla con los requisitos de la convocatoria, por ejemplo que sea reparación de equipos que realmente pertenecen a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que haya un aporte por parte de los proyectos y programas de investigación y que realmente beneficien el mayor número de proyectos y programas de investigación donde se encuentra instalado el equipo. ¿Y aproximadamente cuándo se estarían iniciando las reparaciones? Las reparaciones estarían iniciando en esta semana directamente, hay algunos equipos que son más sencillos de arreglar, que lo pueden hacer técnicos de aquí de la ciudad, hay otros equipos que tienen que venir técnicos de Buenos Aires, por ejemplo, entonces todo eso se irá coordinando, como te decía, hay algunos equipos que ya están comenzando a ser reparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!